hola amigos qué tal cómo están aquí estamos de vuelta con nuevos vídeos después de haberme tomado un tiempito con unas cuestiones personales pero aquí estamos de vuelta para emitir nuevos vídeos interesantes que a muchos le van a gustar una nueva temporada entre comillas con nuevos temas lindos para que ustedes los disfruten hoy por ejemplo vamos a ver cómo se hacen molduras molduras con cepillo cómo podemos hacer eso nada de dispositivos simplemente vamos a agregar un listón que ya lo van a ver en el vídeo ya hemos hecho molduras o varillas para marco de cuadros etcétera con router o prezadora como miras de amargo o con sierra circular los que lo han visto saben de lo que hablo lo pueden ver inclusive después de ver este vídeo aquellos que no lo han visto pero hoy vamos a utilizar cepillo que cepillo vamos a usar lo vamos a ver el vídeo así que sin hablar más vamos al vídeo como les comenté al principio podemos hacer las molduras con fresadora router como quieran llamarlo ya sea en mesa o usándola de forma portátil con nuestras manos como también en sierra circular con sus cuidados usando empujador las formas que le podemos dar son infinitas y ahora vamos a mostrar cómo se hace con el cepillo hay varios tipos de cepillo el convencional de madera el metálico y el guillame son de diferentes medidas tanto el guillame el metálico y el convencional el tema del guillame que es el que vamos a usar para hacer la moldura es que su filo va de cara a cara lo que nos va a facilitar darle forma marcamos referencias en la cabeza y en los laterales si queremos usar gramil usamos el gramil y si no el gramil de mano hacemos todas las marcas que necesitemos de acuerdo a la forma que le vamos a dar a la moldura sujetamos en este caso son varillas para marcos de cuadro por eso son ya precortadas y aquí viene el tema central que es usar un tirantillo que nos va a servir de apoyo y de guía sujetamos con prensas para que no se mueva y empezamos a cepillar hasta la primera marca el ancho del cepillado lo elegimos nosotros también podemos hacer copias podemos hacer copias de otras molduras vamos despacio yo por ejemplo le di mucho filo para terminar rápido pero puede tener menos filo para que no se trabe el cepillado ahí llegamos a la primera marca corremos la varilla y ahí vamos hasta la segunda marca en otra posición tranquilo sin apuro como siempre digo y procedemos a lijar yo hice una varilla sola pero pueden ser cuatro en el caso que sea para un marco las cuatro exactamente igual con las mismas marcas de referencia fijamos bien los vértices tanto la parte externa como la parte interna jugamos con las las curvas y contra curvas eso le dan la forma que ustedes quieran ahí tenemos la que estamos haciendo ahí tenemos otra y otra de diferentes formas bueno espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosa que quieran preguntar sobre este tema o cualquier otro tema de mis vídeos o cualquier tema que tengan en la cabeza dando vuelta me lo pueden decir yo siempre estoy con el canal abierto no importa el texto si es muy largo siempre voy a leer ustedes lo saben todos los mensajes así que aquí estoy para responder les mando un abrazo grande no olviden suscribirse compartirlo y de paso un like nos vemos en la próxima 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 Gracias.